Solo se puede servir al pueblo cuando se ama al pueblo Cuando se le quiere su gloria y su ruina Cuando se le quiere su poder y su miseria Cuando se le quiere su belleza y su cala Sobrevolando fue que lo atraparon Con pisar o los criminales le acabaron Muchos tiros se pusieron a escuchar Nadie sabía donde iban a parar Dicen que aún no esté yo, han sido en la frente Porque se lanzaban a ser presidente yo A Galán en la ciudad de Sohalla Los mataron en su propia campaña Muchos corrían, otros lloraban Pero Galán en el piso agonizaba Nadie hubo otro caso que lamentar Acabaron con la vida de José de Sergaitá También mataron a un ministro de justicia Y él se llamaba yo, la rabonía La guerra en Colombia todavía Y allí que me atribillaron también a Uxedio Muñoz Pérez Viviendo en Colombia y yo, juegue vivo Es un mundo subversivo, la cocina del cultivo Secuestro, corrupción y el Estado es asesino Desplazamientos a nivel masivo El más peligroso país de este siglo Agresivo, agresivo, como la vida de un guerrillo La vida de colombiano nunca ha sido muy sencillo Con la guerra que tormenta, all of my people Los mataron en Cali, a tiro de las once El público decía que eran muchos hombres Eran dos, solo fueron dos Los que acabaron con la vida de muchos Los suelos murieron, conduciendo su auto Sejando a su casa, se sintió agribillado Mucho, andaban diciendo Que a esa gente la mató el mismo gobierno Algunos yo, de la autoridad Le echaban la culpa a papi escobar Pero al fin y al cabo la verdad se declaró Porque un futuro que a él lo entregó El jura Rafael Castillerrero Quiso la paz para el mundo entero Tú me ves la Biblia, tres y cuento y siete Dicen que su oficio es cobrar el billete Y callaron la voz de Jaime Garzón Ellos lo mataron por su mucha información La voz del silencio reina en el ambiente Secuestro, narcotráfico y en pánico la gente Este es un país sangre caliente y violenta Aquí se mata fácilmente y se incrementa Ya no hay respeto a la vida La raza colombiana es de extinción, va en vía Quiero la vida extinguirse en un noticiero Manipulado por asesinos de la raza Dejando un paraje desolado Escondiendo lo real con su propia gente desleal Dos en la cabeza, la verdad es ilegal Los labios de los libres permanecen cerrados Algunos exiliados, otros asesinados Si los he visto caídos por palas y nombre abatidos Un pueblo entero sometido que solo la fe ha mantenido Opresión, opresión, código exterminación Desalojo, posesión, arrebatando la nación Condena sin audiencia, se pierde la evidencia Se muere la fe, la verdad en un pueblo en decadencia Una guerra sin cuartel, conexiones con el cartel Trabajando en las sombras, activando carros, bombas Lágrimas de sal por inocentes en sus tumbas Pura realidad, sin hallo de impunidad En un país sin justicia social, reina lo inmoral Donde fachada de lo mediosa lo oculta lo real En su enfoque amarillo, todo pobre es un pillo Con el dolor ajeno, llenan de oro sus bolsillos Los pobres niños, con un nuevo ruso agresivo Cambiando sus juguetes por arma de uso masivo Enfrentando al pobre, en varios bandos Se hace más rico los gritos, se asesinan los altos mandos Haciendo civo, vivir en un país En donde los que roban el pueblo olvidan así su raíz Conocen el mundo desde New York hasta París Comen majares en su mesa y el pobre solo maíz Seamos verdaderamente colombianos Mirando a la tierra de Colombia Mirando al pueblo colombiano Y respaldando a quienes quieren introduir Al engrandimiento de la patria Al engrandimiento de la patria